El murciélago con cabeza de martillo El murciélago con cabeza de martillo es carnívoro, es una especie de murciélago megakiróptero de la familia Toropodidae, un miembro de la especie más grande de murciélago. Se le llama el murciélago con cabeza de martillo porque en la parte de la nariz y de los ojos tiene la forma de un martillo.